Conoce más sobre las encuestas en LinkedIn. Negocios en digital 1046. Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos la semana lunes 26 de septiembre del 2022. Ya saben, en el podcast de Negocios en Digital, que está a punto de cambiar su nombre, estamos en el episodio 1046 y vamos a hablar sobre más de las encuestas de LinkedIn. Recordar que hace un par de semanas arrancamos con una encuesta muy interesante para, pues era una encuesta de estudio de mercado para ver una, cuáles eran las inquietudes, necesidades de nuestra audiencia sobre un nuevo centro de información y sobre eso estamos trabajando. Y quería compartirles algunas particularidades y detalles sobre lo que comprende o cómo la plataforma de LinkedIn nos permite hacer ciertas cosas y otras no. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación. Si lo que deseas es aprender el sistema que yo aplico de captación de leads probados de manera constante, escalable, sin utilizar publicidad y que lo puedes hacer de manera orgánica, pues entrate a katiaman.com slash masterclass y podrás ver más información. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y es que, como les decía, vamos a hablar sobre más detalles de cómo hacer encuestas dentro de LinkedIn, ¿no? Y de hecho, les dejo en las notas del programa, habíamos hablado de cómo trabajar o cómo interactuar con la audiencia aplicando una buena estrategia y que te ayuda muchísimo a acercarte y a conocer, ¿no? Dependiendo cuál sea el enfoque que tú necesitas. Y bueno, se puede editar una encuesta. Una vez creada una encuesta, ya no se la puede editar. Por eso la importancia de planificarla antes, ¿no? Y cuando estás editando, tomar en cuenta que el momento que redactas las preguntas, la pregunta tiene que tener máximo 140 caracteres. Estamos hablando ya de la pura encuesta como tal y las opciones hasta 30 caracteres. Sí, dentro de la publicación que encaja o que engloba, más bien dicho, la encuesta, es así, pues puedes poner cualquier cantidad, ¿no? Pero la pregunta te restringe a 140 caracteres. Y algunas personas me han preguntado, bueno, Katia, ¿cuál es la diferencia entre una encuesta orgánica y una encuesta de marca? Y es que el principal objetivo de una encuesta orgánica es que todos los administradores de páginas o del grupo o los autores propios de una encuesta buscan interactuar, que es justamente lo que hemos venido hablando con la comunidad, en diferentes objetivos, ¿no? Ya sea el reflexivo sobre un tema en particular de tu sector, informar algo que tú estás lanzando, un nuevo servicio, un nuevo producto, en fin, o algo de tu marca o un estudio de mercado, que es lo que estábamos utilizando, ¿no? Y pero cuando las marcas patrocinadoras lanzan una encuesta de marca, es con el afán de comprender el impacto de la marca y otros temas justamente de la marca. Pero lo interesante aquí es que la información personal de los participantes en las encuestas no es revelada a las marcas. Y esto, bueno, está muy bien por temas de protección, pero por eso también la importancia de plantearte hacer una buena encuesta orgánica para que tengas la posibilidad de conectar con estas personas luego a través de una conversación, de dar gracias, gracias por tus puntos de vista y enriquecerte con lo que ellos están pensando, ¿no? Y arrancar nuevas conversaciones. Entonces, ahí vemos una gran diferencia. Ahora, ¿quién puede ver mi voto? Hay muchas personas que dicen, bueno, primero puede ver el autor, obviamente, de la encuesta o aquel profesional que lanzó o el administrador de la página. Recordar que la encuesta se puede hacer dentro de un perfil profesional, dentro de una página de empresa o dentro de un grupo. Los autores, las personas que lanzan esta encuesta son las personas que pueden ver el voto. Ahora, ¿cuánto es visible o qué es visible dentro de una encuesta? Todas las personas que pueden ver, cualquier persona puede ver esa encuesta, ¿no? Si es que la ven su fil, si te mandan un enlace de esa encuesta. Y lo que puedes ver, obviamente, son las opciones para que puedas participar, ¿sí? Y una vez que has hecho el voto, ahí te sale, que es interesante, ya ha tabulado el cómo ha ido participando o las diferentes, nuevamente, en forma de tabulación, en forma de porcentaje, las respuestas de las personas que han interactuado así, ¿no? Y, pues, también te permite saber cuáles son las tendencias en base a esa pregunta o esa encuesta, ¿no? ¿Se puede modificar o eliminar el voto? Esto sí, sí se puede. Todos los participantes pueden cambiar o eliminar el voto mientras la encuesta esté abierta. Caso contrario, ya no se puede, ¿sí? Y ahí, a la parte de abajo, te dice deshacer el voto o eliminar el voto. ¿Cuál es el objetivo, perdón, el contenido inapropiado dentro de una encuesta? Y es que, claro, es importante, si bien es cierto, podemos utilizar una encuesta para hacer una investigación de mercado, pero hay ciertas políticas que, dentro de las políticas de comunidad de paraprofesionales que ha establecido LinkedIn, hay ciertas cosas que no puedes hacer, ¿no? Y que también, digamos que estaría un poco en el sentido común para no transgredir la integridad o que la persona se sienta violentada, que no iría para nada, ¿no? Pero serían temas de política, religión, sexo, etnia, geolocalización exacta, por ejemplo, pedirte exactamente dónde es tu dirección, en fin, estilo de vida, salud mental, en fin. También, como les digo, les voy a dejar en las notas del programa sobre estas políticas que nos dan el marco de qué se puede hacer y qué no se puede preguntar dentro de las encuestas. Y por eso también hay un espacio para denunciar si es que tú ves que una encuesta dentro de LinkedIn está violando alguna de estas normativas, ¿no? Ahora, ¿quién se entera cuando tú creas una encuesta? Y es que esto es extraordinario, porque cuando tú creas una encuesta, toda tu red de contactos, LinkedIn se encarga de mandar una notificación a esta red diciendo, mira, tal persona lanzó una encuesta sobre tal. Y esto también genera, recordar que si tenemos esta notificación de la plataforma propia diciendo, mira, alguien ha lanzado esta encuesta, es una manera de estar, ¿no? En la mente del consumidor y, pues, con el mejor de los casos, viendo que tu encuesta haya sido bien planificada y elaborada, cuando esta persona vaya y, pues, interactúe, que es lo que queremos dentro de las encuestas, ¿no? Así que sin más con estas particularidades, les dejo. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Ya saben, este podcast está mutando. Estamos por cambiar ya el nombre. Estamos por definir los segmentos que vamos a trabajar. Pero lo que sí quiero es que se queden con esta premisa. De lunes a viernes vamos a traer contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales, empresas que deseen hacer marca, que deseen posicionarse como referentes, como marca, para diferentes objetivos de hacer negocio dentro de LinkedIn. Así que si te va gustando este contenido, ya saben, seguir compartiendo en sus redes sociales. Algún también piensa en ese profesional, ese socio, ese líder que está ahí que necesita este contenido. Y así están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, que esto hace que el podcast siga creciendo. Ya saben, sale en formato de audio y video. Audio en los diferentes podcasters, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes y en el formato de video que está en YouTube. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere mucho. Chao, chao. 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 Chao.